Aunque el alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas esperaba la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para este martes, esta no se concretó. SN Sur Noticias consultó al jerarca del ayuntamiento acerca de la situación y hasta aprovechó para aclarar cierta polémica que rodeaba la supuesta gira. Sí, efectivamente hoy estaba programada la gira para Buenos Aires del señor presidente. Lo que pasa es que la semana pasada en un mensaje que me envió, me hacía la consulta que si yo había dicho por algún medio de que lo que él viene a hacer es política, yo le aclaré de que yo no había hecho eso ni tampoco me había referido, más bien había colaborado con los coordinadores de la gira de la Casa Presidencial para ver algunos proyectos que no estaban agendados y que podría el señor presidente venir a inaugurar. Durante los últimos días, José Rojas intercambió algunos mensajes con el presidente de la República, donde pudo externarle algunos puntos importantes. El jerarca tiene casi cuatro años de buscar una reunión con el mandatario para conversar algunos temas que son importantes para Buenos Aires y la zona. Entre eso, la ausencia de él a Buenos Aires, cuatro años, no ha venido una sola vez, de los seis cantones de la región Brunca, no ha venido a Buenos Aires, ha venido a los demás cantones, a Buenos Aires no. También le mencioné que todos los seis alcaldes le habían pedido una cita para reunirnos con él para ver el tema, la morgue judicial, la ciudad judicial y hasta la fecha no nos han dado la cita tampoco. Entonces le dije todas esas cosas, también le mencioné en un momento determinado que quise hablar con su vicepresidente, don Sergio Alfaro, sobre el tema de Ana Gabrius y me dijo si es de Ana Gabrius no tengo nada que hablar. Y bueno, yo le dije que al menos viniera a Buenos Aires para que le explicara al pueblo todas esas cosillas, ¿verdad? ¿Por qué no había venido a Buenos Aires? ¿Por qué había tenido Buenos Aires? ¿Por qué se había brincado siempre a Buenos Aires en las giras? José Rojas espera una explicación más amplia acerca de la ausencia del mandatario a una cita que según el jerarca municipal estaba pactada para este 20 de marzo. Luis Guillermo Solís durante el lunes estuvo en la zona de Comte y también en Cotobrús. No me contestó más el mensaje y ayer me dijeron de casa presidencial que no venía porque tenía una reunión en San José. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver si en algún momento determinado hay una explicación más amplia del por qué no vino a Buenos Aires en esta fecha. Nosotros siempre vamos a estar con las manos abiertas, los brazos abiertos, esperando la visita del señor presidente a Buenos Aires. Canal 14 hizo la consulta a los encargados de prensa de casa presidencial sobre la visita del presidente de este martes a Buenos Aires y mediante un mensaje de WhatsApp respondieron. Por motivos de agenda, del Consejo de Gobierno no se pudo agendar la visita.